Música en la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Esperen que llegue! Ahí está Apera, apera ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás papi? A las 2 vamos, no te vayas a ir porque esta mierda va a estar... ¡Tremendísimo! ¡Ah! 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 ¡Y equipo! ¡Vamos! ¡Contra la ronda! ¡Ah! ¡A las 2 de alto! ¡Bien! ¡Uy buena! ¡Suscríbete! ¡Humbre! ¡Gracias! Más hidro! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y que fuera pronto ese bicho! ¡Gracias! 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 ¡No se le vaya! ¡No se le vaya! ¡Buena! ¡Fuera! ¡ Crossare! ¡Gracias! ¡Para adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!